Este programa es presentado por Vitality Family Chiropractic and Wellness Center, 6349 Beach Boulevard, Jacksonville, y por el Taíno Bar y Restaurante en el 4347 University Boulevard South. Bienvenidos a Tu Café con Deroli. En esta ocasión tengo dos caballeros invitados a este segmento porque son historias inspiradoras. Con nosotros se encuentra el pastor Roberto Ávila, a quien le doy la bienvenida a Tu Café con Deroli. Muchas gracias, Deroli. Yo soy el pastor Roberto Ávila de Iglesia Cristiana de Jacksonville, ubicada en Arlington, en Rojero, 1807 Rojero Road. Así mismo, y también con nosotros el pastor de música de la misma iglesia, Ramón Martínez, a quien le damos la bienvenida. Saludos, Deroli. Muy rico el café y ojalá y el tema sirva para toda la comunidad. Claro que sí, queremos saber un poco más de ustedes. ¿Cómo es que llegas tú desde tu querida Cuba aquí a Jacksonville? Bueno, primero llegamos a Miami, después de un recorrido por Caracas, trabajando allá con unos misioneros norteamericanos. Llegamos a Miami, estuvimos en una iglesia que le llaman La Ballena. Ahí comenzamos a estudiar en el seminario y llegamos acá en el año 2002 a la primera iglesia bautista que está en el Dantano, la iglesia americana. Ahí me nombraron de pastor de los hispanos y estuvimos ahí algo más de nueve años y después plantamos esta iglesia cristiana para la comunidad hispana. Y esta iglesia hispana está localizada en el 1807 de Roguero Drive, donde los servicios son los domingos a las 10 de la mañana. Los domingos a las 10 de la mañana, de 10 a 11, Escuela Dominicali, y de 11 en adelante tenemos el culto con la mejor música en vivo que tenemos por el profesional del señor para el señor Ramón Daniel. Claro que sí, vamos a poder escuchar un poquito más sobre la música. Estamos trabajando para traerla después de este segmento y podamos escuchar el talento que Dios le ha dado a este caballero Ramón Martínez, quien es el pastor de música. Cuéntame un poquito, Roberto Ávila, pastor Roberto Ávila, su testimonio. Viene de Cuba y en Cuba se convierte, ¿hace cuántos años? ¿Qué hacía en Cuba? Sí, hace 22 años yo era juez de la corte, recién salido de la... Bueno, hacía 3 años trabajaba en la corte, en el Tribunal Provincial de Cío Ávila, para los que conocen de Cuba, y poco a poco me invitaron a la iglesia y eran pocos reacios a las cosas de Dios, a la Biblia. De hecho, nunca había leído la Biblia. Conocen los cubanos cómo es difícil. Entonces, me pongo a leer la Biblia y dos meses después de desear leerla cada vez más, pues di el paso de fe. Hace ya 22 años yo era juez de la corte, como les decía en el Tribunal Provincial de Cío Ávila, y ahí mi vida comenzó a cambiar, porque aunque era juez de la corte, por dentro había mucha hipocresía que yo no sabía. Pensaba que era un hombre bueno, pero no lo era porque estaba sin Jesucristo. El Señor comenzó a trabajar en mi vida a través de la palabra del Señor y ya les digo, salió toda aquella vieja vida que estaba viviendo de mujeres, bebidas, parrandas, malas palabras, y Dios ha ido haciendo una nueva persona en mi vida. Y eso es lo importante. Mucha gente dice, y fui cambiando. Realmente nosotros no vamos cambiando. Dios nos va cambiando a nosotros. Sí, el trabajo del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Nosotros como que dejamos que Él entre y que Él haga ese cambio, que es lo que mucha gente no hace, ¿no? Si no lo dejamos, que trabaje Dios la palabra y el Espíritu Santo de Dios, no vamos a hacer cambios nunca. Y lo mejor es hacerlo por nosotros mismos y poder servir y llegar a esa gran comisión, ¿verdad? El mensaje de Dios. Vamos a escuchar entonces un poquito más sobre la vida de Ramón Martínez. Cuéntame, Ramón. Bueno, muchísimas gracias. Mire, yo vivía en Cuba, Ciego de Ávila, también. Bueno, yo nací en Oriente. Y entonces mi papá es músico, una familia de músicos. Mi tía también. Gran parte de mi familia que ahora está en Miami también. Pero mi papá trabajaba como músico profesional. Y yo estudié también un poquito de música, así como en la escuela normal. Y después que terminé, mi esposa y yo nos dedicamos a lo que es la música. Ella canta. Y ahora estamos sirviéndolo dos en la iglesia. También Minito Alabanza con nosotros ahí. Pero nosotros también vivíamos una vida un poco que conocíamos ya de Cristo. Porque mi familia, por eso yo le digo a la gente, no se guíe porque le digan que conoce de Cristo, que Cristo te... Todos decimos que somos hijos de Dios. Pero solamente cuando el Espíritu obra en nuestro corazón es cuando nosotros sabemos que aceptamos a Cristo y queremos vivir una vida mejor, sabemos que estamos de verdad en Él. Porque ahí en la música secular yo trabajaba, teníamos... Éramos disciplinados en el trabajo. Había mucho trabajo, pero en los centros culturales nocturnos, en los cabarets night, en los nightclubs de Cuba. Pero allí también éramos un poco dedicados a la bebida. Yo tuve hasta ciertos problemas en mi matrimonio. Había un poquito de desencanto por parte de mi esposa porque yo me fui un poco mucho con la bebida. Pero tuve a mis niños que la enfermedad de mi esposa de la vista, que es lo que yo quería causar el impacto aquí, es una enfermedad que se llama glaucoma congénita. Y yo tengo una que se llamó retinoplastoma bilateral, que es un tumor que fue operado. Y mis hijos tenían grandes posibilidades de transmisión genética de estas enfermedades. Y ninguno de los dos, gracias a Dios, tiene esa situación. Los dos ven perfectamente por la gloria de Dios. Y el varón cuando nació, ya me acabé de convencer de que Cristo quería hacer algo en mí. Y gracias a Dios, hoy estamos ahí. Y dejamos toda la música secular. No critico a los cantantes cristianos que están haciendo música, llevando un mensaje bonito al mundo. Pero quiero decir, ya estamos trabajando tiempo completo en la iglesia. Y queremos promover así un ministerio que tenemos, que se llama Evangelio Sin Fronteras, que es un ministerio de audiorrevistas que queremos hacer para personas ciegas, que ya lo hacíamos en Cuba, y para todo tipo de personas que quieren escuchar discos reflexivos con mensajes alentadores y todas estas cosas, y un disco que yo traje también de música que hicimos en Cuba y que se llama Misionero. Y bueno, pronto, con la amabilidad de ustedes, me permiten, gracias a Dios a ustedes, mostrar este videoclip que da título al disco, que se llama Misionero. Y si alguien quisiera invitarte a alguna iglesia, ¿a qué número deberían de llamarte, Ramón? Como no, me pueden llamar a Ramón Martínez o a Giselle Peña, que es mi esposa, al 904-574-8800, repetimos, 904-574-8800. Ahí se pueden comunicar con Ramón Martínez y Giselle Peña. Y también, por supuesto, nos pueden ya buscar en YouTube y darnos like, y vivernos ahí como Misionero Ramón Martínez o Evangelio Sin Frontera. Ahí estamos. Y, por supuesto, en el Facebook de la Iglesia Cristiana Jacksonville o en el Facebook de Giselle Peña también nos pueden ver. Ya les dio toda la información de cómo escuchar esa armoniosa voz, esa armoniosa música que Dios le ha dado como talento a este pastor de música, Ramón Martínez. Continuamos ahora con el pastor Roberto Ávila, que quiere hacer una invitación especial. Bueno, sí, a la familia que está cerca de Arlington o aquí en Jacksonville. Si usted no tiene iglesia, puede llegarse a nuestra iglesia. Somos una familia que realmente amamos al Señor y servimos a la comunidad. Nuestros congregantes son nuestra familia. Realmente queremos vivir como la iglesia primitiva, que vivían unánime, juntos, compartiendo el pan. Así que queremos vivir nosotros como siervos de Dios. Porque un siervo de Dios no es el que se para en un púlpito y da cuatro brincos. El siervo de Dios es el que sirve a la comunidad, el que sirve a los feligrencias. Así que les invitamos a que se lleguen por nuestra iglesia. Los viernes tenemos culto de oración. Lo dirige mi hermano y consiervo Ramoncito, el pastor Ramón, con la música y ministra muy lindo. Y de verdad que nos lleva a la presencia del Señor los viernes a las ocho de la noche. Y los domingos, ya les decía, a las diez de la mañana, de diez a once, Escuela Dominical para toda la familia que ya se ha perdido en las iglesias la Escuela Dominical. Nosotros la seguimos manteniendo, donde todos estudiamos la Biblia. De acuerdo a la edad que tengamos, tenemos un lugarcito para ello. Y a partir de las once de la mañana tenemos el culto. Es un gran banquete porque tenemos una música en vivo especial, donde nos comunicamos con el Señor a través de este gran talento que tienen los hermanos. Y después, bueno, tenemos lo que algunos le llaman el plato fuerte, que es la palabra de Dios, sana doctrina. Nada de falsa prosperidad y mandándote a otros lugares, ni queremos deflecarte el bolsillo. Lo que queremos es que usted se lleve la palabra del Señor, que es la que te da vida, es la que te da paz y la que te da gozo. Y la dirección es el 1807, Rogero Drive. Rogero Road, Jacksonville, Florida, 322-07. 322-11, perdón, y el teléfono es 904-716-5524. Ya escucharon también al pastor Roberto Ávila con su testimonio desde Cuba como juez y cómo llega aquí a transformar vidas y a servir a nuestro Señor a través de su propia iglesia y también en su propio edificio. Papá Dios le ha prosperado con bendición, ¿no? Dios nos ha bendecido, sí, gracias al Señor. Eso ha sido todo Pasos por Fe. Fe verdadera, siguiendo los pasos del Señor y ya Él nos proveyó esa iglesia donde tenemos el zoning, la autorización de la ciudad como para iglesia cristiana de Jacksonville. Eso era antes un liquor store hace muchos años y nosotros en el nombre de Jesús dijimos que nunca más se iba a vender ni bebida, ni cerveza, ni cigarro, ni pornografía en ese lugar. Ahora vamos a predicar la palabra del Señor hasta que Él venga y viene muy pronto a buscarnos. Así que alíneate con Cristo, tienes que seguir trabajando, luchando, criando a la familia, sosteniéndola, amándola, pero pendiente de que Cristo viene en cualquier momento. Las situaciones que están pasando en el mundo nos dicen, las profecías que nos enseña la Biblia nos dicen que ya estamos a punto de que algo grande suceda, un gran escándalo y va a ser el racto de la iglesia donde Cristo se lleva a los que estemos en comunión con Él, no los perfectos porque no hay nadie perfecto, los que le servimos y va a quedar... Y los que le servimos, ¿verdad? Los que le servimos, sí. Claro que sí, pues esto ha sido todo por el día de hoy aquí en tu segmento de Tu Café con Derolin. ¿Ya conocen al pastor Roberto Ávila? Sí, lo probaste anteriormente. Voy a entrar a mi esposa para que lo tome también. Claro que sí, aquí a la orden. El pastor de música Ramón Martínez, a quien pueden escuchar. Próximamente vamos a tratar de conseguir el CD y tenerlo aquí con Tu Café con Derolin. Gracias, muy amable por estar con nosotros. Gracias, Derolin, muy amable usted. Gracias, Ramón. Bueno, gracias a usted. Bendiciones. Gracias. No viva con dolores. Si ha sufrido un accidente, consulte ahora a la doctora Yamilet López Rivera en Vitality Family Chiropractic and Wellness Center, 6349 Beach Boulevard. Importante, en accidentes de auto, solo tiene 14 días para hacer su reclamo. Si le afligen dolores de espalda, el nervio ciático, o si desea cuidado preventivo para toda la familia, visite la oficina de Vitality, donde se le ofrece una combinación única de cuidado quiropráctico. Se aceptan walk-ins, pero ahorre tiempo y llame ahora para una cita al 904-434-3465.